Tuve una visión extraña con esta mujer. Dicen que su espíritu espanta. ¿Cómo que espanta? A los seguidores les gusta el morbo. La noticia está fresca. Nos vamos ya. En este hotel asesinaron a una mujer hace tres días. Ahora dicen que fue el fantasma de una mujer que vivió en esta casa hace más de un siglo. Yo tengo una hipótesis. No creo en fantasmas que maten. La policía no encontró evidencias y el crimen no ha sido un resultado. Dicen que ella degolló a una sirvienta que se acostaba con su marido. ¡Ay! ¡Al lado de morir! ¡Estaba en la puerta! Estoy en tu habitación. Felicia está en la habitación y Fernando está ahí. Lo va a matar. ¡Corra! Que yo llamo a seguridad. RC TV Producciones en coproducción con José Simón Escalona. Almas en peina. Almas en peina. Almas en peina.